Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Dafne Caguas por si no me conocías y te invito a que te suscribas a este canal y toques esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video mío y te enteres de lo que pasa en este canal. Chicos, el día de hoy estoy de vacaciones y estoy aprovechando para que hablemos de protección solar. ¿Qué es la protección solar? Ya que el sol en esta época está muy rudo y no queremos que nos pase nada, entonces por eso creo que es un tema muy importante y voy a estar hablando sobre productos que yo tengo, no voy a estar mencionando otras marcas porque no las conozco sino los que yo he probado y que son nuevos, ya los productos se han renovado y primero voy a estar mencionando estos dos estos dos son de la marca, este de la marca de Aven y este es de la marca de Bioderma y estos me encantan porque si tienes hijos están perfectos ya que vienen de una manera de Sprite primero voy a comenzar con el de Aven, algo que sí quiero decir es agitar antes de utilizar y el de Aven su fórmula es un poco más líquida que la de Bioderma algo que vamos a estar viendo, vamos a ponerlo aquí en cámara es, esperen este sale totalmente como Sprite y como los otros son blancos y recuerden hay que aplicarlo como cualquier crema algo que puedo decir de este es que huele muy rico y su consistencia es más ligera ahorita vamos a ver el de Bioderma y porque quise mencionarlos en Sprite porque creo que es muchísimo más fácil y si tenemos niños la aplicación es mejor no nos tardamos tanto, no hacemos tanto batidero y que las fórmulas sean más ligeras me parece excelente este de Aven tiene el 50 de protección solar es el más alto, entonces está increíble a pesar de que nos pongamos protección solar si llegamos a mantener este tono de tostadito por así decirlo nos enrojecemos poquito pero nos está protegiendo entonces si nos vamos a quemar tantito pero sin peligro algo que les puedo decir es que se seca o sea ya no siento la piel pegajosa antes los protectores solares se sentían como más chiclosones y ahora no y lo padre de los nuevos protectores solares es que ya no dañamos el agua o sea el agua del mar o si nos metemos a las albercas obviamente hablo de los protectores solares actuales si tenemos de los de antes se llega a ver el agua como grasosa como arcoiris no sé si han visto que luego el agua se ve como de colores porque esto de protección solar hace ese efecto y si pueden notar la piel queda como glowy este me encanta y aparte me deja la piel hidratada pareciera que me puse muchísima crema y me fascina y la verdad es que es uno de los productos que si les quería recomendar y más si tienen niños está perfecto ahora el de Bioderma el Bioderma tiene 30 y también está increíble para niños pero en lo particular a mí me gusta más que sean del 50 igualmente su función es en Sprite lo vamos a estar aplicando aquí pero este sale un poquito más como decirlo a ver si es aquí no tan abierta la bruma del Sprite igualmente es en tono blanco igual lo vamos a estar aplicando este es un poquito más espeso y más seco no se siente tan cremoso como el de Aven y su aroma es como de playa huele muy rico es muy cítrico está bastante bien pero a la hora de aplicar no tiene como el mismo glowy creo que en cámara se ve igual pero este es el de Aven vamos a ver que nos dé un poquito el sol a ver si lo alcanzan a ver ahí y este es el de Bioderma este lo acabo de poner entonces todavía no se seca pero siento más hidratada la de Aven bueno quería mostrarle estos dos y decirles la importancia de por qué es tan importante cuidarnos la piel para evitar enfermedades y sobre todo el cáncer que creo que es un tema muy muy hablado en esta época y no queremos que nos suceda y muchísimo menos a nuestra familia entonces es bien importante y otra que nuestra piel si cambia como que se hace más bonita cuando nos ponemos protector solar igualmente se consiguen en farmacias en el super son marcas que se consiguen fácilmente por lo menos aquí en la Ciudad de México y este ahora voy a hablar de los que más me gustan estos son tres y son estos tres ¿por qué digo que son los que más me gustan? porque son específicos para el rostro y tienen color como si fuera una base entonces eso realmente me encanta ay pasó como una avioneta pero bueno eso realmente me encanta ya que si no me quiero maquillar y quiero tener un efecto más bonito en la piel esto hace el mismo efecto se ve como glowy pero todos tienen como una pigmentación diferente voy a empezar con el de Bioderma siempre hay que agitar el de Bioderma este es el Photoderm Nude Touch y tiene un 50 de protección solar que está perfecto si agitamos escuchamos como si tuviera un balín para que el producto se revuelva muy bien con el tono y el 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 líquido el de protección solar y quiero que vean cómo se ve el color es totalmente color nude este lo voy a aplicar no traigo nada en el rostro este lo voy a aplicar en la frente y este en tonalidad no me encanta porque se llega a ver un poco grisáceo pero lo que sí me gusta es la textura que deja entonces si lo mezclo con tantito de mi base ya hace como ese tono que quiero la verdad este lo he usado durante un año el año pasado no lo he dejado de usar la aplicación correcta es después de tu rutina de skin care vamos a poner el protector solar ya que seca ya que sentimos que no está como líquido en nuestro rostro ya podemos aplicar nuestra base y nuestro maquillaje y se los juro que si ustedes hacen este paso lo incluyen en su skin care van a notar una diferencia en su piel extraordinaria en sus poros y en todo bueno espero que se vea ahí pero el tono me voy a poner de este lado el tono es o sea si cubre ya vieron entonces este fue el de bioderma igualmente lo conseguimos en farmacias y en el super ahora me voy a pasar con el de la marca de Aven igualmente tiene 50 de protector solar y este es nuevo y saca este igualmente con color quiero que vean y este es un tono un poquito más clarito y este lo voy a poner de mi lado derecho igualmente cuando se apliquen un protector solar como las cremas y todo en circulito a mi esto me encanta también aplicarlo abajo de las ojeras más bien en las ojeras porque las ojeras si sabemos tenemos pigmentación entonces nos protegemos a que no se oscurezcan más entonces ya que lo terminamos de aplicar igualmente te lo puedes aplicar con una brocha o una esponja pero yo lo estoy haciendo con la mano y algo que me encanta es que como estoy de vacaciones está el solecito aplicó súper bien que hiciéramos este video quiero que noten la diferencia donde no tengo nada y a donde si me puse déjenme acerco un poquito más y me hago un poquito la cámara así y quiero que noten ya como cubrió entonces ahorita no se nota mucho el tono de aquí acá de hecho pareciera ser el mismo en consistencia los dos son muy similares y siento un poco más cremoso el de aven así como el de cuerpo y ahora me voy a pasar con el de la roche si ustedes me siguen en instagram saben que ahorita es uno de mis favoritos no porque los otros no me gusten pero lo empecé a gustar y ahorita lo adquirí en mi rutina de skin care no puedo estarme poniendo todos los productos diario entonces trato de usar este por cierto tiempo algunos productos por ejemplo este llevo como mes y medio ocupándolo y seguramente a la mitad del producto ya me pasaré a otro pero si me gusta como ponerlos a prueba y la verdad es que este me gusta mucho y su color igualmente este tiene el 50 de protección este también está sin color para rostro pero a mi me gusta con color si pueden ver también y este es totalmente más líquido miren este sí es como más liquidito entonces hay que aplicarlo más rápido y el color es muchísimo más delgado o sea más tenue o sea este no tiene una no te cubre tanto entonces este está perfecto si te vas a poner tu base porque no se va a ver como capa de color en tu piel sino más tenue pero si no te quieres poner nada y verte como más natural y con glowy está excelente porque te va a ayudar a que ya tengas el color y te estás protegiendo del sol entonces está increíble ya no sales en las fotos así con el flash que te veas súper blanca o blanco sino ya están hechos para que no haya problema como si tú no seas protector solar pero tu piel totalmente protegida del sol y eso me encanta porque de verdad chicos hay que cuidarnos siempre decimos no si me quiero cuidar hay que dar el paso si no damos el paso pueden pasar muchas cosas entonces yo creo que si vamos adoptando ciertas cosas que a nuestro cuerpo le va a caer bien y nos vamos acostumbrando a este excelente poquito a poquito son consejos que les doy y que les van a estar gustando y que cuando vean los cambios de verdad van a decir que bueno que lo hice es como cuando cambiamos la alimentación cuando dejamos de tomar o dejamos de fumar o hacemos ejercicio muchas cosas que vamos adoptando positivas a nuestra vida hacen que nuestra vida sea positiva y sea más feliz y nos sintamos con energía entonces yo sé que esto es de cuidado de la piel pero es nuestra piel queremos vernos radiantes hay que cuidarnos y invertirle un poquito yo sé que luego son productos no muy económicos pero como bien sabemos los protectores solares siempre han sido este un poco elevados de costo pero creo que es un costo que lo vale ¿no? bueno si pueden notar no me cubrió tanto como este lado como les digo es más ligerito todo esto pero igualmente tiene el 50 todo lo que me apliqué en la cara tiene el 50 protección entonces como pueden notar está igual entonces la verdad es que es a gustos el aroma de este es un poquito más floral más ligerito ya es cuestión de lo que ustedes quieran la verdad es que pareciera que ya me maquillé al inicio del video se veía mi piel totalmente diferente si se notan que este tiene que es el de un poquito más que cubre un poquito más el protector si tiene un poco más de color hasta la ojera se ve como si me hubiera puesto corrector en la frente este como les digo es un poquitito más grisáceo tal vez ligeramente más blanco pero está perfecto como les digo podemos mezclarlo con nuestra base y está increíble y bueno chicos es el tema que quería tocar con ustedes es mostrarles quiero que vean mis brazos siguen brillando no está nada pegajoso o sea lo pueden notar está bastante bien de ambos lados como les decía el de Aven es un poco más glowy que el de que el de Bioderma pero los dos me encantan ya ustedes deciden si quieren un 50 o un 30 en Sprite y creo que en Sprite está excelente para la familia y más que nada para los niños y para uno es más rápida la aplicación es más rápida la aplicación y no haces tanto relajo pero en fin chicos yo los dejo muchísimas gracias por verme les mando muchísimos besos comparte este video es un video que creo que es informativo que la gente se entere de nuevos productos que van a funcionar y les va a cambiar mucho la vida en fin nos vemos próximamente bye